Parece como si fuera una leche que se le pasó el tiempo de la válida. ¿Puedo? Sí. Mirá, esta bebida tiene gusto a pan. Hola mi gente querida, muy buenas a todos. Espero que estén muy bien ahí en casa mirando nuestros videos felices, con energía positiva, dándole para adelante. Y hoy Lizana nos preparó una sorpresa espectacular. Sí, Mateo va a probar snacks estonios, dulces estonios, todo eso que es estonio. Hoy vamos a probar los chocolates, las... ¿qué son? ¿Masitas saladas? No sé, las cosas saladas. Vamos a probar unos tragos también de acá, no bebida alcohólica, pero bebida que toman acá, en el almuerzo, en la cena. Vamos a probar unos yogur, no sé, unas cosas muy raras también he visto por ahí. Pero le vamos a dar una probadita a todo, 100% estonio. Y vamos a ver, ¿le ponemos puntaje o no? De 0 a 10, ¿cuánto me gustó o no? No, vamos a decir si es rico, si me gustó, si no me gustó. Pero vamos a probar un poco de todo y le vamos a decir a ver cuál fue mi experiencia, porque será mi primera vez, creo que en la gran mayoría de cosas. Sí, creo que sí. Hoy fuimos al supermercado para comprar todas las cosas y... Tenemos chocolate como para un año ahora. Sí, fue 15 euros, no mucho. Pensé que iba a costar mucho más, pero bastante barato para todo eso que tenemos. El problema va a ser el aumento de la glicosis en la sangre, porque después de comerme todo este chocolate voy a salir como una rueda rodando acá del departamento. Empecemos. Vamos a probar las dulzuras estonias. Obviamente que la mayor dulzura es lisana, pero los chocolates me refiero. Vamos. Estoy ansioso, ¿eh? Mirá que no comí todo el día para poder comerme todo lo que tengo acá delante. La primera cosa es una bebida, y es esto. Se llama... ¿qué es eso? Kefir. Voy a leer un poco porque busqué información en español. Es un producto lácteo parecido al yogur líquido y fermentado a través de la acción de un conjunto de levaduras, hongos y bacterias, lactobacillus. Y otros nombres son púlgaros, yogur púlgaro, leche kefirada y en Chile se dice yogur de pajaritos. Bueno, la verdad, nunca lo probé, no sé qué es esto, no entendí también mucho la explicación, pero a mí me gusta ir a la práctica directamente. Es poca teoría, mucha práctica. Es leche fermentada. Ah, leche fermentada. Y la tengo acá. Oh my God, ¿qué es esto? Parece leche de toro. Bueno, vamos. A ver. Bueno, un olor medio extraño. Bueno, a mí me gustan las cosas así media raras. Parece una leche medio como un yogur, pero sin gusto a nada y un poco ácido. Parece como si fuera una leche que se le pasó el tiempo de la validad. Es el gusto que tiene. Es un poco así, pero no es. ¿Y hace bien esto? ¿Es bueno para la salud? Sí, tiene los lactobacillus buenos para tu estómago. No es algo que me lo compraría para tomarlo así, decir, me voy a tomar una kéfir hoy. ¿Qué ganas de tomarme una kéfir? No, no sería eso, ¿viste? Si no tengo nada en la heladera, creo que sería, lo tomaría porque es lo último que me quedo. ¿Vos Lizana, te gusta eso? Tomar kéfir. Eso bien, pero me gusta el kéfir en la próxima cosa que viene. La próxima cosa es esto. Eso es pan rallado. No, ¿qué es eso? Cama, mirá. Cama. La cama le gusta alizano, ¿ves? Es cama y es una mezcla de harina finamente molida, tradición tradicional de Estonia, Finlandia, Rusia. Y el polvo de cama es una mezcla de cebada tostada, centeno, avena y harina de guisantes. ¿A quién no le gusta la cama? Y hacen esa bebida que también tenemos acá listo. Ah, se hace como bebida. Sí, y esa bebida consiste de kéfir y camo. Kéfir y camo, mirá. Y podéis poner un poco de azúcar también. Bueno, el olorcito también medio rarito. A ver. Bueno, me gustó. Es como un jugo de pan rallado. El pan rallado que hacen las milanesas, le pones ese kéfir, lo mezclas con la cama y te queda leche de pan rallado, algo así. Para desayuno, ¿lo tomarías? Sí, lo tomo. Si no me queda otra, sí. No, le pondría una pizquita de azúcar. Yo puse un poco, pero... Sí, no se nota. A vos te gusta mucho el azúcar, ¿no? Como veo que está tomando todo. Ahora un postre. Uh, un postre. Se llama manavart. Este postre es así. Sí, es hecho de farina con azúcar y dos polvos de dos tipos de vallas que crecen en los bosques de Estonia. ¡Wow! Me gustó, ¿eh? Me gustó. Sí. Y para prepararlo tenés que agregar agua y la hierves. Ah, es como una... Y luego la remisclas y lo sirves con leche. Pero yo puse leche de almendra porque la leche normal nos hace mal. A ver. Sí. Pero tú rico con un poco de leche. Esto es como... Pero toma con un poco de leche. ¿Cómo? Ah, y acá, así. A ver. No sé dónde fue la leche. Mira, esto es como las cremitas que me hacía mi abuela. Cuando era chico, mi abuela Tita, le mando un beso grande a la abuela. Fue el cumpleaños de ella, abuela, te quiero mucho. Esas cremitas que te hacen así que parece un flancito, tiene como un gusto a frutilla. Y eso es lo que es esto. Y un poco de leche tiene en el fondo. A ver, con leche. Vamos a probar. Una cremita, está bien. Para postre, ¿sí? Una opción sencilla y... Acá es muy popular. Le gusta a todo el mundo. Sí, a mí me gusta. Mateo probando y yo comiendo todo. Lizana, no era para que vos probés también o era yo nomás. ¿Cómo era la cosa? Hasta ahora, todo me gustó. Sí. Sí. A mí me, prácticamente todo. Soy fácil. La próxima es una bebida también y se llama Kali. Kali. Ya una vez probamos esto y era también mi primera vez. Pero vamos a darle una segunda chance. Exacto. A ver. Porque la primera vez no nos gustó mucho. Y voy a explicar. Es una bebida tradicional eslava y báltica. Ah, eslava y báltica. La bebida es dulce, ácida y se elabora a base de harina y malta. Centeno cebada. Ok. O de pan, de centeno seco. Y a veces con la adición de hierbas buenas, miel, especias. Ok. Vamos a ver. Sí, cuidado. A ver. Mira, esta bebida tiene gusto a pan, ese pan negro con agua y cebada. Sí. De la ser, pero sin alcohol. Por eso no entiendo por qué se existe. Es como, esto es como si te estuvieras tomando un pan negro. El pan tiene el gusto al pan negro. Sí, pero es forma líquida. Pero es forma líquida. Es un pan negro líquido. No sé, es muy raro para mí. La coca es más rica. Bueno, obvio. Pero no sé, si vienes a Estonia, probalo. Capaz que esto sea más natural, Lissana, ¿no? Que una Coca-Cola. Sí. Si es hecho, se va, de qué sé yo. Pero si vienes, probalo porque capaz que a vos te gusta. Creo que es como, si te gusta o no te gusta. Mira, esto es como decirte que Lissana va a Argentina y tiene que probar la Therma. La Therma, que es una bebida que los argentinos toman con soda. Esto sería lo equivalente. Es la Therma de Estonia. Mira, Cali. Vienen botellas más grandes también. Sí, con botellas así. ¿Te gustó o no? Sí, o sea, no es mi favorita, pero la tomaría sin problema. Si no me queda otra, no, la tomo, la tomo, la tomo. Hablando de pan negro, acá está. Él. Un pedacito de pan. Pero no es el pan negro que es así. Tradicional. Sí, es como un poco más blanco, es como en el medio. ¿Qué es el pan tradicional estonio, no es cierto? Que es este pan negro acá. Y tiene el mismo olor de la bebida. El mismo olor. Exacto. Y es un pan que es tradición acá en el país, ¿no es cierto? Sí, en la mañana pones mantequilla en jamón. Capaz que con mantequilla sería mejor ahora, pero... Yo no soy muy favorito de este pan. Tiene un gusto, parece un gusto a cebada. Como si fuera también una cerveza, le echaron acá adentro. Es un gusto fuerte. Es hecho de céntono. De céntono, ajá. Prefiero ya otro tipo de pan ya. A mí me gusta también... Como que me empalaga un poco. Cuando lo como, me como una rodaja ya basta. Me gusta también el pan blanco. Sí. Pero cuando estaba más pequeña, yo comía eso todos los días con mantequilla y queso. Pero ahora prefiero el pan blanco también. Sí, yo también. Así que los dejo acá, muchachos. Si lo quieren comer... Lo ponemos con agua y hacemos... Lo mandamos por carta al suscriptor que lo quiera, se lo enviamos por correo el pancito. Viene con altura. Ya viene con la mordidita y todo. La próxima cosa... Tanta... Uh, esto tiene pinta buena. ¿Qué dice? Merezólaga Seacamaracaracrosspuso... Miren el nombre. No, este es... Y después dicen que el estonio es fácil. Esta es la explicación. El nombre es oscil. Esta es la explicación. ¿Esto es una palabra sola? O sea, camara, krupsut. Pero si pones un paso... Fácil, fácil. Bueno. Miren. Si leen la palabra y la pueden decir, ya están aptos para vivir en estonio. Esos son chips de corteza de cerdo. Sería el cuero, el cuero del cerdo, donde tiene la parte de la grasa. En Brasil a esto le dicen torresmo. Y... Uff. Uff. El olor es horrible. Este es el olor cuando alguien acá en casa no se pone tal con las zapatillas y queda un olor a la pata. Pero no, alguien, alguien, no sé quién es. Pero ese es el olor. Pero esto... No, el olor es horrible, pero el gusto me gusta. El gusto está buenísimo, pero el olor es horrible. Esto es buenísimo. Sí. Así no... ¿A quién no le gusta esto? Esto es... Esto es cuero de chancho frito. Así no huele, pero el patito... ¡Oh! ¡Oh! Muchachos. Chicas, chicos. Esto sí que es rico. ¡Uy, sí, grep sud! Esto es rico en cualquier parte del mundo. Donde vas lo hacen rico. Sí. A ver, ¿no? Vamos a cerrar los ojos de Mateo porque ahora viene algo raro, ¿ok? Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? No me asustes, Lizana. ¿Puedo? Sí. ¡Guau! ¡Tafaj! ¿Qué es esto? Pobrecito, está hecho mierda el pescado. ¡Guau! Es un... ¡Uf! Este tiene más olor que... Es un pescado seco. ¿Qué? Sí. ¿Pero cómo voy a comer esto? ¿Qué es esto? Bueno, por lo general, la gente pone el pescado a secar. En un lugar al aire libre. Ok. Y como, no sé, caraje de madera o... Tienen en una casita de madera fuera de la casa. En un campo tienen esas casitas y... En un galpón. Un galpón le decimos. Y te dejan que el pescado se seque ahí. Y... ¡Guau! O sea, lo ponen ahí para que se seque y ya está. Sí, pero hay una cosa, tiene que estar seco porque si, por ejemplo, hay lluvia, puede... Se puede podrir, se puede poner malo. Y como... Fly, sand, warm, sand, so... Pero tienes que comer... Bueno, ¿cómo lo como? Bueno, si sos vegano, por favor, seguí adelante porque es un poco brutal, ¿no? Ok. ¿Qué hago? Es... ¿Puedo hacerlo? ¿Me lo permitís? Bueno. Que nunca lo hice. ¿Le corto la cola? Sí, o como que... No, no cortas, solo que como... Ok, así. Tienes que como... Abrirlo por... Oh, tengo que sacarle la piel. Creo que da un poco de trabajo comer este pescado. Sí, pero a mí me gusta el frico. Es como algo para hacerlo. Para pasar el tiempo. Sí. Parece que le estoy sacando las plumas a una paloma, ¿no? Esto... Es un poco oloroso, ¿no? Un pescado seco. Un pescado seco. Porque imagínate el olor que tiene esto. Bueno, puedo comerlo acá. Uh, no, no, no. ¿Puedo comer esto? No, este es un parte no bueno. Lo mejor parte es esto, porque eso tiene órganos. O los órganos. Pero no hay nada acá. Sí, sí. Sí, es seco. Pero puedo hacerlo ahí. Te doy. Dale. Bueno. Te lo regalo. Nosotros podemos poner un pescado en la ventana y secarlo. Bueno, este es un pedacito. Todo ese trabajo parece pedazo de pescado. Sí. Sí, pero probado. ¿Me gustó? Sí. Es súper salado. Sí, a mí por eso me gusta. Pero, ¿es la sal del mar o le ponen sal? Creo que la ponen sal. Oh, lo secan con la sal, entonces. Es muy rico, ¿no? Pero tiene muy poquita carne. Esto no sé, es muy cerca de las cosas. Entonces, entonces. Oh, estamos comiendo los bebés. O sea. Me gustó, pero tiene muy poquita carne. Es muy difícil de comerlo. Me gustó, pero de un pescado así, comer así de carne. Sí. Entonces, te tenés que comprar 10 pescados. Tenemos más acá, entonces. Esto era en el supermercado. Vamos a lavar las manos porque son... Porque tienen un olor a... Volvimos y ahora vamos a probar cosas dulces. Vamos. A vos te gustan los dulces, ¿no? Mucho. La primera cosa muy famosa. Oh. Ko-ke. Oh, sí. Ko-ke. Mira, estos son unos chocolates que quedan dentro de las heladeras en los supermercados. Para mí parece un helado. Bueno, lo voy a explicar. Este nunca lo probé, pero voy a explicar. Dale. Perdón, 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 directora. El Ko-ke consiste mayoritariamente de una parrita de chocolate rellena de cuajada. No sé qué es eso. No me pregunte porque no sé qué es cuajada. Cuajada. Esto tiene sabor. Ah, vanili, vanili. Wow. Se llama Ko-ke. 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 No hay ahorrar el nombre. A ver. Ahora entendí por qué se llama así. ¿Por qué? Madre mía. Tiene cuajada. Tienes y nueve años de mi vida y no sabía. Oh, está derretido esto. Ko-ke. 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 A ver. Uh, está erró. Mmm. Mmm. Para, un pedacito más porque todavía no le saqué bien el sabor. Bueno, también porque está rico. no es muy rico mira parece no sé qué pero no sé qué es pero es chocolate como si fuera con ricota no parece una ricota dentro pero dulce como un queso pero wow muy bueno lo mismo pero ahora con tiene relleno relleno de arántano rojo una palla que crece en el pantano aunque en el pantalón es lo mismo pero este es más grande son iguales vamos a ver a ver qué onda este me parece que te gustan muy bueno o muy bueno no sé qué es lo que tiene adentro pero es buenísimo no lo voy a terminar porque tengo más algunas cosas para probar y no sé si me va a entrar todo eso es un merengue suave cubierto de chocolate y estos dulces son de origen polaco de origen polaco ok y el nombre significa realmente la leche de pájaro pero no lo simboliza leche de pájaro no lo estaba roto para bueno tiene como dice tiene gusta leche de pájaro realmente no es bastante dulce este viste cuando tu vieja bate los huevos y queda la clara del huevo así espuma es azúcar y comer si eso tiene gustes no te gustó me gustó pero es demasiado dulce para mí bueno yo puedo comerlo si puedes comer lo mismo te va a sobrar todos todos menos menos los los del chancho los de chancho son para mí se firme pero este es el único cosa que tenemos hoy que no esté estoña pero es hecho en letonia pero es muy popular acá también un merengue es un tipo de confitería suave que se elabora partiendo puré de frutas y pasas principalmente puré de manzana con azúcar y claras de huevo con la posterior adición de una gente gelificante como por ejemplo gelatina pero tengo y se produce en los países de la ex unión soviética interesante parece a primera vista como un merengue pero en argentina los merengues son duros y se rompen y esto parece como si fuera una gelatina son dos o uno como esto es uno o qué grande bueno tiene un olor medio raro medio raro el olor pero vamos bueno rico es un merengue merengue pero medio como sos y suave y como si suave y sedoso principalmente puré de manzana se tiene un poco de ese sabor de manzana con frutas y como medio frutados y no es 100% merengue solo te gustó si me gustó pero no es mi favorito no está mal a mí también con más o menos no puedo comer pero no no lo compraría yo tampoco compraría los cositos de chancho eso sí que tomó guau cama tarde mira otro que se va a la cama cama tarde sí porque es chocolate de cama o guau tiene sabor a cama que variedad de chocolate que hay en estoño por dios me encanta este chocolate es un poco diferente si tiene el olor del de la cama sí hace mucho que no lo comía todavía me encanta o muy bueno qué bueno me gustó eso lo vamos a comer este mañana no hay nada muy bueno tiene exactamente el gusto de esa bebida y a ese a esa harina y de no ser uno mucho es como muy buenísimo buenísimo yo me voy a tomar me da un trago de pan negro qué rico esto es como uno de los bolsitos de pan que se actualizan a este llama pránic vanilje pránic vanilje pránic vanilje pránic vanilje y en ruso vas viven espreja pránic se refiere a una cama de productos horneados dulces tradicionales en rusia ucrania y a los rusia y algunos países vecinos como polonia y tradicionalmente los pránic están hechos de harina y miel o azúcar ok parece bastante simple bueno es rico es como una masita nada especial no chubat como diría el otro no tengo chocolate en mis pantalones o no wow este parece pesado en cast arturi core iris cais arturi core iris cais arturi core iris sí esto es un iris es un dulce de crema y jarabe de azúcar suave de color marrón mira yo creo que capaz que es un poco de dulce de leche tiene pinta estos a estas caramelos de de caramelo que es puro caramelo como le decían en brasil bala quemada o p de molek un chocolate que es puro caramelo como un pedacito menos hoy pero vamos muy rico es caramelo puro pero no es dulce de leche parece dulce de leche ese dulce de leche que parece caramelo que no sé lo que es pero es puro puro eso muy dulce muy dulce esto para comerse un pedacito y basta si no te sube el azúcar en la sangre al mil por cien entonces te gustó si me gustó y digamos esto es masa pan no se pone pero con el sabor a un licor estoño que se llamaba natal y porque van a tal y les tan especial lo voy a poner en la pantalla también es porque el licor se elabora con ron de jamaica y hierbas y cítricos exóticos ron de jamaica o se come uno de esto y salís no cruzando las piernas de lado esto no lo he probado es fuerte no es fuerte para mí se tiene el gusto de la bebida alcohol vamos a echarlo ahora que llamen un poco de esto sí pero si tenés más que 18 años y vienes a estoña prueba esta bebida porque es como si fuera es muy especial el ferne en argentina pero acá se llama van a tal y van a tal y significa tal y viejo tal y viejo y es muy especial y muy fuerte se toma puro se mezcla no me acuerdo pura pura la diferencia que es pura y no puedes tomarte mucho porque te pones un te agarra un pedo que pero es rico y te da un pedo que mira que ya me siento medio tonto que me comió chocolatilla estoy viendo dos cámaras chicos no tomen no tomen vida que no es bueno la próxima cosa los monos esto me encanta buenos buenos mayos buenos mayos buenos mayos este donde está deseosito todo rico y la marca más popular de dulces en esto se llama como ves esto y esto y después esto también es la mejor marca de chocolate que he probado del mundo se pone re feliz cuando digo eso me encanta que se está bueno alguien está haciendo cagada o probar estoy mostrando es riquísimo así lo como es así o o sea yo hago porque es tan bueno que no quieres que terminará bueno estoy sincero es buenísimo es como me una por oro con crema de la misma crema que le ponen en la factura es bolas de maíz con iris es por oro con crema la crema de la factura la crema blanca es amarilla esa crema y buenísimo si me gustaría que sea así creo muy rico la verdad muy muy rico no terminó ahora vienen unos chocolates y la primera es esto wow que es esto tina mira como mi hermana valentina tina y es un chocolate de marmelada con sabor a ron otro con ron nos vamos a poner en pedo mi amor es no vamos a terminar el vídeo no estos son los chocolates que le meten fruta y bebé algo no es mí no es mi perfil no no lo probé muy rico paso no es que esto yo creo que me va a gustar cuando tenga 20 30 años más pero ahora todavía me gusta la nutella la próxima este tiene buena pinta de este chocolate de kirio coer está inspirada por el popular pastel del mismo nombre acá y contiene mucho cacao y la pone galletas y trozos de marmelada guau guau bueno no si es diferente por eso como dije para cuando tengo un paladar más como mi viejo que mi viejo se corta un pedazo de queso y le pone dulce de leche arriba entonces es para un paladar diferente pero si bien es probado porque es muy popular acá y próxima el osito donde está el osito bueno este yo ya lo probé es buenísimo no quiero no quiero porque ya lo probé y me como todos los días uno en el trabajo porque hay en mi trabajo ahí y donde hay osito acuérdense son los mejores chocolates me encantan este como si fuera el kinder viste la próxima esto que es esto que hace que y parece no me vea que es de menta no es como un árbol si parece como si fuera de menta no sé qué es tu cosa es como un chocolate normal muy rico el color te engaño mira yo nunca lo compraría por el color verde pienso son estos de menta los chocolates mental me gustan ahora comer chocolate de praliné de praliné esto es no 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 es así mira tiene aún wow secreto los estonios todos inteligentes bueno creo que ya no le siento más el gusto a nada después de estos chocolates que me comí a mí me encanta me gustó bueno tenemos dos últimas cosas ese ya lo probé también muy rico es que dice de enana ahora encima de línea y bajo el y con pez a nada encima y chelina bajo el y con es el sabor de piña piña muy rico todo lo que es esto ni bueno y la última ese chiquitito que dice kiss kiss también un chiquito como un besito es subir como es o es lo mismo pero bien chiquitito un caramelito muy rico dulce de leche no sé caramelo entonces que fue tu favorito me quedo con este le doy un 10 el cerdito para cortar un poco el dulce no puede ser tan rico esto igual fue que no te gustó que no recomendaría buena pregunta que no recomiendo como el que sobró más vea este wii de whisky no sé qué es no me gustó mucho me gusta como era más a pan más a pan con bebida alcohólico no el pan negro este mira el pan negro este es duro el otro más rico la bebida está hecha con milanesa no sé con qué está hecho con el pan no es fácil no es fácil tomar esto pero por ahí si tomas bastante te acostumbras y te pasa a gustar a ver ya tomé casi todo el vídeo a ver si me acostumbró pero que no no vamos por decir el resto les digo me encantó muchísimo los chocolates de esto no son muy buena calidad son muy ricos el pescado me encantó también pasa que no tiene carne no tiene para comer el pescado la media hora para pelarlo y te como un pedacito de carne así pero riquísimo recomiendo muchísimo que prueben toda la comida de acá porque es muy muy buena es muy simple y muy bueno así que espectacular nota 10 me encantó me encantó alizana les recomiendo a todos compren chocolates estonios prueben y dejen en los comentarios que les pareció y cuál les guste cuando les gustó más me encantó todo el zona muchas gracias por la sorpresa me pareció hermosa espero que la próxima vez sea degustación de platos estonios a un poco más listo no va a estar cocinando tiempo una semana entera para de los platos espero que les haya gustado suscríbanse al canal del en un me gusta campanita todo un beso y hasta el próximo vídeo chao siento un poco raro de tanta azúcar si vos también pero no aguanto más comer chocolate voy a explotar ahora bien capaz que quieres grabar tu boca un poco y me voy a lavar la boca con bebidas cali hecha de pan negro con agua y pan rallado el mismo que tu mamá usa para hacer las milanesas no te lo pierdas no se va a ver refrescando imagínate riquísima como tenés que hacer marketing para que siempre para que alguien lo tome super glifosa de chocolate